Tengo en mis manos la resolución dictada por la Superintendencia de Medio Ambiente con fecha 9 de julio que contiene la formulación de cargos realizados a Antofagasta Terminada Internacional, ATI, ese mal vecino que tenemos en el puerto de Antofagasta que ha contaminado hasta la saciedad de nuestra ciudad. Y esta resolución le formula cuatro cargos a la empresa. Dos de ellos que han sido catalogados como graves y dos que han sido catalogados como leves. Respecto a los cargos graves, quiero ser muy enfático y preciso. Esta resolución dice que el galpón azul del grupo Luxitz que está en el puerto de Antofagasta que embarca los concentrados de cobre de minera Sierra Gorda, contamina y pone en grave riesgo la salud de los antofagastinos. Ese es el primer cargo y es el sobre el cual yo quiero llamar la atención. Porque el segundo, que es tremendamente relevante, es el cargo que le formula por no haber ejecutado la limpieza que se había comprometido y que se había establecido por otra resolución sancionatoria anterior. Poco puede llamar la atención que una empresa acostumbrada a contaminar no cumpla las resoluciones que protegen a la comunidad. Pero lo que es muy relevante es que esta resolución, y se las vuelvo a mostrar, grafica claramente que el galpón azul contamina. Que esa promesa que se hizo por parte del grupo Luxitz y de minera Sierra Gorda de que sería la solución al problema de contaminación no es tal. Y por ello, hoy día la superintendencia ha formulado un cargo. Y además le formula dos cargos que la superintendencia ha estimado leves. Uno de ellos tiene que ver con que minera Sierra Gorda embarcó mucho más cobre del que tenía autorizado en su resolución de calificación ambiental. Y segundo, que utilizaron un sitio de embarque, un sitio de atraque donde se ponen los barcos, que no estaba contenido en la resolución de calificación ambiental. Y a uno le podría parecer una cosa menor, pero no es menor. Porque la pregunta es, ¿podemos nosotros confiar en ATI? ¿Podemos confiar nosotros en minera Sierra Gorda si no son capaces de cumplir aquellos mínimos estándares que comprometieron en la resolución de calificación ambiental? A mí me parece que no. Y por eso creo tremendamente relevante hacer un llamado a quienes nos están viendo a comprometerse con este tema. Porque lo establece la propia resolución que formula cargos. Los principales afectados por la contaminación son los niños de menor edad. Y por una razón muy sencilla, la presencia de metal expresado en polvo sedimentable. Dicho de manera muy simple, significa que el polvo que está en las calles, que está pegado en las paredes de los sectores aledaños al puerto, en un radio bastante extenso, contiene metales pesados que son tremendamente dañinos. Entre otros, plomo y arsénico, que tienen ya conocidos efectos cancerígenos. Lo ha dicho de manera reiterada la comunidad científica antofagastina. Destacadas y destacados científicos de nuestra zona han dicho que hay una fuente activa de contaminación y que la población está en riesgo. Lo ha dicho hace mucho tiempo ya el Colegio Médico, tanto antofagasta como a nivel nacional, está pidiendo medidas urgentes a las autoridades para frenar este foco de contaminación. Entonces la pregunta obvia es, ¿nosotros podemos confiar en quienes comprometieron en una resolución de calificación ambiental a hacer una cosa que era muy mínima y que no han sido capaces de cumplirla? Y quiero llamar también la atención respecto de lo que al comienzo de esta pelea nosotros reclamamos, que fue el fraccionamiento del proyecto. Porque este proyecto, acuérdense ustedes, se evaluó la instalación de la minera Sierra Gorda, se evaluó el sistema de transporte y se evaluó el sistema de embarque que era el puerto de antofagasta. Y hoy día, por los hechos, está demostrado que esto era un solo proyecto que parte en la comuna de Sierra Gorda y termina en el puerto de antofagasta. Por lo tanto, nuestro reclamo a las autoridades de la época de haber aceptado el fraccionamiento da cuenta de que las consecuencias las están sufriendo los niños de antofagasta. Y yo quiero hacer un llamado muy sincero a lo que uno podría llamar la generación X de antofagasta. Aquellos que nacimos entre 1970 y 1987. Que tenemos que hoy día atrevernos a dar esta pelea por nuestros padres que han sufrido históricamente la contaminación y por nuestros hijos que son los principales afectados hoy día por los episodios de contaminación. Antofagasta se merece ser una ciudad de clase mundial. Antofagasta se merece ser una ciudad con gran calidad de vida. Antofagasta se merece un futuro sustentable. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad como generación es dar una pelea firme y decidida contra la contaminación. Esta resolución nos abre por fin la puerta para poder pelear en el Tribunal Ambiental la revocación de las resoluciones de calificación ambiental que autorizan que se siga embarcando concentrado de cobre cuyo precio de costo está siendo subsidiado con la salud del antofagastino en el centro de la ciudad. Nosotros no podemos seguir tolerando eso y creemos que esta lucha, que es larga, que es difícil, que es contra grandes poderes económicos, de gran influencia política, vale la pena darla porque es por nuestros padres y por nuestros hijos. Quiero agradecer a Antofagasta Televisión y a Timeline por este espacio.